Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, les habla Juan Carlos Jiménez y vamos a continuar, vamos a iniciar más bien con el curso de Excel. Para ello, vamos a primero configurar cómo guardar, por ejemplo, estas plantillas o cómo guardar las plantillas de manera predeterminada en un archivo, en documentos, puede ser, para de esa manera poder empezar a trabajar con plantillas. El objeto de esto es básicamente para poder trabajar de manera fluida y con mayor comodidad sin tener que constantemente estar buscando y guardando las plantillas, dado que las plantillas en Excel normalmente están en un archivo que no es documentos o están en un archivo propio dentro del programa de Excel. Bueno, y para ello vamos a irnos aquí donde dice archivo, nos vamos a opciones y nos abre este cuadro de diálogo y aquí vamos a ver que lo primero que nos va a mandar es la general, o la opción general, o la opción general, en la cual vamos a poder nosotros personalizar el nombre, es decir, aquí nosotros vamos a poner el nombre que siempre queramos que aparezcan en nuestras plantillas y documentos. Entre otras características, ahorita básicamente vamos a configurar esto, aquí vamos a poner el nombre, ya puse aquí Carlos. Posteriormente a esto, nos podemos, nos vamos a la parte donde dice guardar, damos clic allí y aquí vamos a buscar el directorio, el lugar donde lo queremos, digamos, guardar de manera predeterminada. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí en documentos dentro del archivo Carlos, que es básicamente el archivo que está en usuario, es decir, el usuario que yo tengo. Ustedes pueden personalizarlo, aquí no te manda un cuadro de diálogo donde nosotros damos clic y nos abre, por ejemplo, el explorador. Aquí tenemos que hacerlo de manera escrita, tenemos que escribir directamente la dirección dentro de la máquina. Vamos a ver que en la parte de arriba, aquí vamos a poder nosotros predefinir cuál va a ser la tabla, el libro de texto, o el libro de Excel que vamos a querer utilizar por default. Por ejemplo, si todavía no estamos familiarizados con esta actualización de .xlsx, que es la versión, digamos, xlsx, que es la versión nueva de Excel, y queremos retornar o utilizar por default, por ejemplo, la versión 97-2003, podemos ponerla y todos los documentos que se abran van a siempre iniciar por default en este, y ya después lo podemos modificar. Yo en lo personal lo voy a dejar en la versión actual. Aquí vamos a poder modificar otro tipo de cosas, como los colores y ese tipo de cosas, pero bueno, aquí de momento no me interesa, ahorita lo quiero yo configurar en las plantillas. Posteriormente, esto vamos a ir a las opciones avanzadas, le damos clic ahí y nos vamos a ir al final para ver justamente las listas personalizadas que tenemos. Aquí vamos a dar clic donde dice modificar listas personalizadas, y aquí nosotros en esta parte podemos crear nuevas listas. De momento vamos a darle a aceptar, nosotros aquí vamos a poder crear, por ejemplo, agregar nuevas listas, o importarlas incluso de otro documento. De momento vamos a darle solamente a aceptar, y aquí vamos a tener ya donde las podemos crear. Y bueno, nos va a regresar nuevamente al cuadro de diálogo, y vamos a dar entonces a aceptar, y vamos a ver que aquí ya entonces van a estar aplicándose las listas personalizadas. Vamos a querer, por ejemplo, configurar también de dónde queremos que queden por default estas plantillas en todos los documentos, y vamos a ver que, por ejemplo, en Excel no nos permite configurar de dónde queremos guardar esas plantillas de manera predeterminada. Para eso, lo único que dentro de lo que es Office que nos permite esto es básicamente Word, por lo cual vamos a abrir un archivo de Word, vamos a ir al Word, vamos a ir nuevamente aquí a Archivo, en el documento Word, vamos a ir a Opciones, y nos vamos a ir a Avanzadas. Y ya estando aquí en Opciones Avanzadas, nos vamos a ir hasta la parte final, y vamos a ver aquí donde dice Ubicación de Archivos. O sea, darle clic ahí, y vamos a ver que aquí tenemos básicamente las direcciones de dónde se guardan de manera predeterminada cada una de ellas. Si vemos que aquí, por ejemplo, en Plantillas Personalizadas, no nos las manda dentro del programa, o donde está la carpeta de programa de Office, en Roaming, Microsoft, Plantillas, para lo cual vamos a seleccionar las plantillas personales, vamos a darle a Modificar, y aquí nosotros nos va a abrir un explorador donde nosotros vamos a poder elegir dónde lo queremos por default. Y bueno, vemos aquí entonces que efectivamente estas plantillas no están ubicadas justamente en mis documentos, están dentro de la carpeta de Microsoft, donde está, digamos, Office, para lo cual vamos con el explorador a buscar, por ejemplo, mis carpetas, vamos a darle aquí en Documentos, y vamos a guardarlos, por ejemplo, ahí, si no, vamos a ponerle plantillas, así, Plantillas Personalizadas Office, vamos a ponerle así con ese nombre, y me va a crear, vamos aquí justamente en la directorio, que está en la biblioteca, en Documentos, y está la carpeta Plantillas Personalizadas Office, le damos a Aceptar, y para esto ya vemos que aquí ya lo tenemos, le damos nuevamente a Aceptar, y de esta manera todas las plantillas que nosotros creemos, se van a guardar en esa carpeta, de manera predeterminada, sin tener que hacerlo, ahora sí que cada vez que lo generemos, porque en ocasiones, por las prisas, en ocasiones cerramos y lo guardamos, y de repente no sabemos dónde quedó, ¿por qué? Porque se quedó, está en una carpeta dentro del archivo de programas, algo que normalmente no tenemos la costumbre de andar revisando, porque son carpetas, pues bueno, que son sensibles por estar en un lugar donde están los programas, entonces normalmente no hay que modificar este tipo de carpetas, entonces lo ideal es configurarlo fuera de esas carpetas y ponerlo en un lugar donde normalmente trabajamos, que es en nuestros documentos, damos a Aceptar, y de esta manera, pues bueno, ya lo tenemos, el hecho de que lo hayamos configurado con Word significa que no solamente las plantillas de Word se van a guardar de manera predeterminada ahí, sino todas las plantillas de Office, puede ser incluso PowerPoint, Word, y lógicamente Excel, ¿no?, entre otros. Entonces, en el momento de configurar Word, pues también estamos configurando Excel y todos aquellos programas de la suite de Office. Vamos a cerrarlo, y bueno, ya lo vamos a tener configurado de esta manera. Y bueno, por último, ya que hemos configurado esto, vamos a hacer una prueba para ver que efectivamente, ya hemos configurado el destino predeterminado de dónde se van a ir nuestras plantillas. Este documento que tenemos abierto, que no tenemos modificado nada, vamos a darle a guardar, vamos a darle la opción guardar, guardar como, y nos vamos aquí donde dice examinar, nos abre nuestro explorador donde lo queremos, vamos a darle como plantilla, ¿dónde está?, plantilla de Excel, y vemos que ya en nuestra carpeta de mis documentos en plantillas personalizables, personalidades de Office, ya nos lo da por default, ¿ok? Y aquí nomás le podemos poner el nombre, y ya automáticamente nos está mandando esto. Como vimos, cuando le cambiamos, por ejemplo, de plantilla de Excel, cambió el directorio, es decir, la carpeta predefinida que nosotros acabamos de hacer básicamente, donde está aquí nuevamente en plantillas, es plantillas personalizadas, ¿ok? Bueno, ya le podemos dar guardar, en este momento no le voy a dar cancelar, y pues bueno, de momento es todo en este tutorial, bueno, sobre el primer tutorial, o uno de los primeros, sobre Excel avanzado, de este curso, sobre Excel avanzado 2013, y pues bueno, los invito a que se suscriban, a que continúen viendo este curso, es un curso completo, de sobre algunas herramientas, bueno, sobre el Excel avanzado, ya tengo todo un temario, que voy a estar viendo, por si se me pasa algo, yo les pido, de favor, si me pueden recordar, tal vez algún tema, que se me esté yendo, por ejemplo, macros, que no lo había considerado, y que ahorita de momento, lo estoy tomando en cuenta, y bueno, algunos otros, pues para agregarlos al curso, y pues bueno, de momento sería todo, y hasta la vista. ¡Gracias!